Se me trae con tus amigos Macarena, chenilabra, que es un drama Que se llama de pelina, que churrión Y en la jura de bandera, el muchacho Se me trae con tus amigos Chale, chico, alegría, macarena Que tu cuerpo para dar alegría, o sabón Chale, chico, alegría, macarena Chale, chico, alegría